Esa vocación que tiene Diario Córdoba, excediendo de sus estrictas competencias informativas del día a día, en publicar y en dejarle a la sociedad cordobesa documentos realmente importantes sobre aquellas cuestiones que son estructurales para toda Córdoba y para toda la provincia de Córdoba. Lo hace en muchos sectores y también este año repite con esta publicación, que no es una guía en sí, porque luego Diario Córdoba publica diariamente la guía de Semana Santa de la ciudad y también lo hace el sábado con la guía de la provincia, sino que este es un documento de análisis, de estudio, de la realidad, de la historia también de nuestra Semana Santa y eso contribuye a enriquecer y a engrandecer nuestra Semana Santa. El hecho de que estemos hoy aquí presentando esta publicación es importante. Es importante por el significado que encierra, los significados, porque son varios que encierra el que estamos presentando hoy esta publicación sobre la Semana Santa cordobesa. En primer lugar, porque efectivamente llevamos unos tiempos difíciles y es cierto que el COVID nos ha dejado mucha ausencia, mucho sacrificio, nos ha puesto muchas dificultades en el camino, pero es verdad que ha querido también privarnos de cuestiones que son parte de nuestra naturaleza, como son nuestra cultura, nuestras tradiciones. Lo ha conseguido durante estos dos años parcialmente, pero es verdad que estamos viviendo, como se ha dicho aquí, unos tiempos cuaresmales bien distintos, bien diferentes, con una ilusión que se respira por volver a contar con nuestra Semana Santa en plenitud. Y eso es lo que vamos a disfrutar este año y eso pues tiene muchísimo valor. Porque yo pensaba y realmente creo que no me equivoco si afirmo que no hay ninguna tradición, no hay ninguna fecha en el calendario cultural, de fiestas, de tradiciones que consiga los mismos días en todos los pueblos de la provincia de Córdoba y de Andalucía lo que consigue la Semana Santa. El significado que tiene, primero, claro que sí, de religiosidad, pero el significado que tiene también de beneficio para el turismo, por tanto para el desarrollo económico de nuestros pueblos, por tanto de ayuda para el comercio, los restaurantes, los hoteles de nuestros municipios, en definitiva aglutina toda una serie de valores positivos para nuestros pueblos que es importante poder recuperar. Y en ese sentido también hay un mensaje obvio hacia el trabajo de las cofradías de los 77 municipios de la provincia de Córdoba. Porque si bien es cierto que estamos viviendo unos tiempos cuaresmales distintos, el trabajo de las cofradías, incluso en estos años de pandemia, ha sido importantísimo. No han dejado de trabajar, como también se ha afirmado, en su labor social y en esa ilusión de avanzar para poder conseguir esta normalidad que se avecina con la Semana Santa de este año 2022. Gracias por ver el video.